¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Hola, Sofi! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, la verdad que muy, pero muy bien. Aquí estamos, prestos, dispuestos y con muchas ganas de hacer la edición 108 de Depor Nuestro, el programa que, como todos ustedes saben, se encarga de todo, absolutamente todo lo que pasa con el deporte local, lo que acontece con los deportistas de nuestro querido Bomba. Y para eso está Depor Nuestro, para comentar todo lo que ocurrió con respecto a nuestros deportistas Bombales. Así que un lindo día, está lloviendo, nos dicen, en nuestra localidad, así que una linda oportunidad. Tenemos suerte con el tema de los días, porque muchos martes han llovido y bueno, es una linda oportunidad para estar en familia reunidos, almorzando y viendo, por supuesto, Depor Nuestro, de la manera que sea, a través de internet y si no, por aire. Esta es la manera que tenemos para presentarles a ustedes un nuevo programa de Depor Nuestro. Junto a la pasión de los deportistas locales, estamos presentando este nuevo programa en vivo, como bien contaba Sofi, por aire y por internet, que tiene estos adelantos informativos, los títulos de la jornada de hoy, Sofi. Vamos a compartirlos. Dale, aquí está. Una nueva fecha del hockey, porque volvió luego de las minis vacaciones, por decirlo de alguna manera, y se tuvo que enfrentar al Bombal Juniors Club, ante los Andes de Alcorta, por supuesto, tenemos mucha información para compartir. Hoy en Depor Nuestro, fútbol de inferiores, jugó esportivo en todas sus categorías, en Mugueta, visitando Eduardo Herz, el último día sábado, las imágenes exclusivas y las informaciones estarán, por supuesto, aquí. Nueva fecha para el Club Esportivo Bombal, jugó el Clásico este fin de semana ante Independiente de Vigan y tuvo un empate sin goles. Así, entonces, pasaba una nueva fecha en la Liga Deportiva del Sur y, por supuesto, toda la info y el debate se dará después en la Mesa del Café. En un ratito será toda la Mesa del Café, Sofi, como ya los tenemos acostumbrados, con los comentaristas y, por supuesto, con las imágenes. Más importantes de lo que pasó en el Clásico, Zonal, entre Independiente y Esportivo allí en Viganes. Además de eso, tendremos, por supuesto, el ciclismo, porque hubo una nueva fecha del Campeonato Sudeste Santa Fecino de Rural Bike, con participación protagónica, como de costumbre, de ciclistas bombalenses. Y además de lo de ciclismo y de lo que le presentamos en nuestro menú del día de hoy, tenemos para compartir lo que se viene, porque siempre les comentábamos que ya nos vamos preparando para la próxima edición, la edición número 109, por eso le vamos a ir adelantando lo que va a tener el programa 109 de Deport Nuestro, porque se viene mucha actividad con respecto al automovilismo, si el tiempo lo acompaña para el próximo fin de semana, pero en un ratito les voy a ir adelantando de qué se trata. Tenés información de automovilismo, que vamos a contar también en un rato. Sí, automovilismo, karting, mucha info. Así que que se queden prendiditos los amigos fierreros que siempre nos acompañan. Y también informaremos acerca del atletismo. También. Para cerrar con los Juegos Olímpicos, un poco toda la medida que hay en los Juegos Olímpicos, bueno, trajimos información de atletismo, obviamente vinculada a un deportista de nuestra localidad. Muy bien, ¿qué más? En un ratito todo eso. Y por supuesto sorpresas que van sucediendo, surgiendo durante nuestro programa. Muy bien, a ver. Por ahora, la pausa. La pausa y bueno, le damos tiempo para que la gente se acomode, ponga la comida en la mesa y que nos acompaña a vivir este programa número 108 de Por Nuestro. Ya venimos. Y seguimos en vivo, Sofi, en la pantalla de Canal 11 para informar acerca del automovilismo. Sí, vamos a hablar lo que ocurrió este fin de semana en Paraná. Mucha gente seguro estuvo sintonizando la carrera que se corría, como lo dije, en Paraná, las categorías del Car Show Santa Fecino, donde teníamos la participación por una parte de Ezequiel Desi dentro del TC 1800 y por otra parte en el TC 4000 a Iván Amichetti. Y bueno, sabemos lo que ocurrió con Ezequiel Desi. Están procesando el tema del trabajo en el auto, en el gol que han adquirido, bueno, el equipo de Ezequiel Desi Competición. Él estuvo dialogando aquí. Pero bueno, la gente estaba esperando ver la Chevy de Iván Amichetti. De Iván Amichetti. ¿Y qué pasó? El fin de semana no se pudo ver. ¿Por qué? Porque se ha desvinculado también, se ha desligado de la Chevy que estaba corriendo Iván, propiedad, bueno, de un hombre de la localidad de Totoras. Y bueno, ahora volverá, volverá, pero con la marca de Lóbalo, hincha de Lóbalo y se tira nuevamente para esa marca. Estamos hablando que volverá el TC 4000 Santa Fecino con un Ford Falcon. ¿Propiedad de quién? De José Luis Borrachetti, bueno, más conocido como Muñeca. ¿Y quién lo sacó campeón a Iván? Justamente con ese auto, Iván lo sacó campeón al equipo de José Luis Borrachetti a Muñeca. Está en las temporadas pasadas dentro de la categoría del sur fiscalizada por la Frat de Santa Fe. Así que bueno, vuelve con el auto campeón, pero en este caso a competir en pavimento. Así que Iván entonces corre en la misma categoría que estaba en este año, pero con otro auto que ya había utilizado y que había sido campeón. Como te entendí fácil. Muy bien, no es complicado. En el zonal. Había sido campeón en el zonal de tierra y ahora va al zonal de pavimento, como se dice. Están dejando el auto en condiciones para que se pueda correr en pavimento. Así que bueno, es una categoría que Iván dentro de todo se venía defendiendo muy bien. Venía haciendo sus primeros pasos. Tengan en cuenta que solamente tuvo contacto con el pavimento, con el asfalto. En el TC Pita Mouras, bueno, que no pudo hacer muchas carreras. Pero bueno, esta vez se le dio la oportunidad y ahora va a ser todo local. Así que con la atención de Muñeca, de Pirincho, de toda la gente de Borrachet y competición, van a llevar el Ande entonces, el Ford Falcon, al TC 4000. Así que de prontito vamos a tener novedades. Seguramente vamos a estar visitando el taller. Vamos a ir mostrando el auto, cómo va quedando. Buenísimo, Sofi. Buena info del automovilismo. Sí, no sabemos para cuándo estará presente, pero bueno, lo vamos a tener informado. Dale. ¿Te parece que pasemos al karting? Dale. Porque también trajiste información del karting local. Se viene el fin de semana una nueva fecha. Una nueva fecha y los invito a ustedes a compartir imágenes de archivo. Bueno, vamos a comentarle a todo el público, a toda la gente fierrera, lo que va a suceder. Con respecto al karting zonal y local, recuerden que esas categorías de karting estaban fiscalizadas por la FRAT de Santa Fe. Se tendría que haber corrido el fin de semana pasado debido a las inclemencias del tiempo. No se pudo llevar adelante, por lo tanto, se pasará para el próximo lunes 20 de agosto. Que bueno, como es feriado, las categorías locales y zonal, fiscalizadas por la FRAT de Santa Fe, con respecto al karting, estarán llevando adelante una nueva fecha entonces en el kartódromo Cacurrosi. De ser así y de que el tiempo acompañe de una excelente manera las actividades durante todo el fin de semana, el 26 de agosto sería el otro. Alrededor de 15 días se estaría corriendo la segunda fecha del campeonato local, justamente en el kartódromo Cacurrosi. Así que ese sería el cronograma pactado hasta el momento con respecto al karting. ¿Por qué no se corre el día domingo las categorías que siempre habituaban, digamos, participar en el kartódromo Walter Tanoni? ¿Por qué? Porque al estar fiscalizada por la FRAT de Santa Fe, la FRAT de Santa Fe tiene compromiso este fin de semana con las categorías del sur. Recuerden que allí compiten Mariano Ciccioli, Mariano Bonifazi y Damián Bonifazi. Esa fecha, que está programada para el próximo fin de semana, fue suspendida el fin de semana pasado debido a las inclemencias del tiempo. Así que, sábado y domingo en Chenea Gladiado, la FRAT de Santa Fe estará fiscalizando las categorías del sur. El lunes estará fiscalizando lo que tiene que ver y lo que respecta al karting, la fecha que se corre en el kartódromo Walter Tanoni, ahora también lo van a hacer en el kartódromo Cacurrosi. Y el 26 de agosto, entonces, karting local en la segunda fecha de los Priotos Bonvalencia. Bien, buena info entonces, Sofi, también del karting. Sí. Así que los amigos fierreros que están siempre muy atentos, estaban escuchando esta información que trajiste, que es de último momento, que se acaba de definir. Sí, el tiempo acompaña, siempre y cuando el tiempo acompaña y se vaya dando, bueno, el cronograma de esta manera, bueno, vamos a tener mucha actividad de automovilismo. Así que el sábado y domingo los pilotos como son Mariano Sicioli, Sí, categoría del automovilismo zonal. Y Mariano Bonifazi. Estarán en Chenea Gladiado, fiscalizado por la FRAT de Santa Fe. Y después lo del karting, es la segunda fecha ya del campeonato... Local, que se corre el 26 de agosto. Sí, no, pero el lunes. No. El que se corre el lunes. No, sería la cuarta fecha, creo que faltan solamente dos fechas, que se correría una aquí en el kartódromo Cacurrosi, la próxima se correría creo en el kartódromo Walter Taroni, creo que después volverían acá. Muy bien. Vamos a ir informándolo. Muy bien, todo el cronograma. Entonces, lo importante es que el fin de semana va a haber mucha, pero mucha actividad. Por supuesto. En un rato vamos a contar más de automovilismo, porque queremos informar acerca de los mecánicos valenses que siempre tenemos por ahí y que los seguimos. Sí, estamos hablando de Luis Volvena y de Guillermo Balioni, bueno, que están representando a nuestra localidad, en la parte, bueno, como mecánicos, como dijo Abel recién, con Juan Cruz Di Palma. Sí. Es un piloto que está dentro del TC Pista Mouras, así que en un rato vamos a tener información de lo que ocurrió este fin de semana con ellos. Tras la pausa, ¿te parece? Dale. Pequeña pausa, ya estamos pegando la vuelta. Es la edición 108 de Por Nuestro en Vivo, en la pantalla del 11. Bueno, bueno, aquí estamos. Tengo frío, ¿viste que estoy ahí? Me estoy abrigando que tengo frío. Igual, la ropa es excelente, Sofí. Justo para esta época, para este día, como hoy. Sí, sí, cada vez mejor. Está Exul, está Zapatería Casa Macelar, y la verdad que parecemos lindos, Sofí. Porque mirá, es buena la ropa, que parecemos lindos. Vamos a empezar a describirla, a mostrarla un poquito más en detalle. Pero todo tuyo, dale. En la cámara de Santi, que ya nos está dando una mano. Ahí estamos. Amarillo y... Naranjita. Claro. Bueno, ahí está. Una abeja, me dicen desde el control. Sí, está bueno. Por color rayadito. Bueno, me gusta. Pero igual es medio gris, el color naranjita y un poco gris. Un gris oscuro. Buen suetecito. ¿De qué? De Ana Aracu, por supuesto. Muy bien. Ahí mirá, los puñitos también. Ahí está, ¿eh? Puñitos. Qué lindo. Ahí demostramos la... La parte de abajo también no es tan sueltita, sino también tiene... Un reloj, me hace falta, Sofí. Realeme un reloj. Bueno, vamos a decirle a Nelson, que se lo puede. Ahí hay que hablar con Nelson, claro. Bien. Y el... ¿Qué más? Contanos. Gin oscuro, es bien oscuro. Negro. Es negro, ¿no? Sí. Sí, un gris oscuro y negro. Hay que prestar atención, porque ahora la nueva temporada, bueno, por supuesto, de primavera, verano, vienen los colores oscuros también. Claro. En lo que tiene que ver con el gin o la parte de abajo. No, pero antes viste siempre bien clarito. También es de Ana Aracu. Sí. El gin. Saco todo modelo nuevo, pero... Las zapatillas, de verdad. Si voy a ver, mirá. Blanquitas, zapatería Casa Macelari, como es el eslogan, poniendo la moda a tus pies. Muy bien, espectacular. Bueno, y vos, Sofía, también. Sí. Toda de negro. Toda de negro. Bueno, pero es bien delicado, es bien fino. Lástima la prenda, ¿no? La pincha que vendría a ser yo. Miren lo que es este... La percha. Sí. Algo había que decir. ¿Qué querés que le hagas? Escuchame, escuchame, porque la gente no me va a tomar en serio. No, no te toman en serio. Miren lo que es este saquito espectacular con estos detalles. Son florcitas las que tiene el saco. Miren lo que es esto. La terminación que tiene este saco es espectacular. Aparte, bien abrigadito, bien forradito en la parte de adentro, el botón color dorado. Y voy a mostrar la camisa, porque si no, no vale. Ajá. Ah, sacaste la campera, mirá. Aquí hay que mostrar. Bueno, yo te ayudo. Y como después ya me voy, por eso vamos a mostrar y vamos a lucir. Miren lo que es esta camisa. Espectacular, calada y de raso. Muy linda, color negra. Como decían, era para salir. Es bien, está bien. Muy bien. Es para una noche de viernes, como me decían. Espectacular. Miren las mangas también, los detalles. En la parte de, bueno, justo del puño, de raso. Lo demás todo calado. La espalda también. Esta parte de adelante también, bien de raso, bien ajustadita. Bien lindo. Así que espectacular la ropa que nos han ofrecido en el día de hoy. Y el jean es de Anaracú, parecido al label, pero por supuesto en la gama de mujer. Muy lindo, ajustado y es negro. Es lo que se viene también en la nueva temporada de Anaracú, que lo pueden encontrar en Exul Tendencias. Allí estamos viendo la parte de abajo, que son los pepes, por decir de alguna manera. Qué botitas, ¿eh? Los zapatos, espectaculares. Mirá el taco que me pusieron ahí. Muy bien, Sofía. Por eso estás tan alta, cada vez más alta. Guarda con los dedos. Muy bien, ¿eh? Guarda con los dedos, pero nada. Mirá lo que son estos zapatos, estas botas, espectaculares. Estamos listos para salir. Así que el agradecimiento a la gente de Zapatería Casa, Macerari y Exul Tendencias. Así te vas a vestir el viernes en mush. Sí. Así. Algo así vamos a ver. Mirá vos. Es un adelanto lo que vas a mostrar en el día. Bueno. Así que bueno, no hablemos más porque se va a descansar todo. El hockey, creo que el hockey nos va a sacar de este momento. Nos va a ayudar. Porque vos, fecha, volvió, como contaste en los títulos, Sofía, en los adelantos, el campeonato. Sí, volvió luego de un descanso que se había tomado la Liga Internacional de Hockey. Y aquí tenemos los resultados para compartir con todos ustedes. El Bombal Junior, como decíamos entonces, estuvo jugando de local, recibiendo la visita de los Andes de Alcorta. Recuerden un equipo ya veterano en lo que es la materia del hockey. Y hace mucho tiempo que está dedicándose a este deporte. Y bueno, le tocó al Bombal Junior Club que hace pocos años que está metido en el hockey. Y así que bueno, lo recibieron. Los resultados fueron los siguientes. Atención, Escuelita 1 perdió 2 a 1. Ahí nomás, casi por un empate, un 2 a 2. Pero bueno, terminó 2 a 1. El gol fue convertido por Miranda Castricini por parte del Bombal Junior Club. Así que felicitaciones para Miranda y para toda la gente y para todas las pequeñas de la Escuelita del Bombal Junior Club. La Escuelita 2 perdió 3 a 0. Así que también, dentro de todo, es un número respetable. Aparte, tengamos en cuenta que las chicas no están compitiendo. Y que se van haciendo, van haciendo sus primeras armas en este deporte. La quinta división cayó por 7 a 0. Ahí bueno, estuvo un poquito más complicado. Y la primera división fue derrotada, por supuesto, por 3 a 0. También, partido difícil, partido áspero. Aparte, después de mucho tiempo de no competir, de no realizar ningún amistoso, las chicas se enfrentaron ante los Andes de Alcorte. Y bueno, ese fue el resultado de 3 a 0. Buenas imágenes, tomadas por Franquito Hernández. Gran saludo para el Vichy. El domingo por la mañana son. Sí, que bueno, estaba dudoso también, dudosa la fecha del hockey debido al tiempo. Pero mirá cómo salió. Yo pensé que estaba dudosa la presencia de Vichy. Ah, bueno, también. Pero no, no. Dijo presente, ¿eh? Sí. Dijo presente, no durmió el sábado, porque estaba pendiente de lo que iba a hacer el domingo a la mañana. Para no quedarse dormido, dijo, me quedo despierto. Y siguió para después visitar las instalaciones del Bombal Junior. Sí. Y presenciar los cuatro partidos que contaste, Sofía, entonces. Dos de escuelita y dos de las categorías competitivas. Es así, estamos hablando de la quinta y la primera división. Y enfrente a los Andes de Alcorta, claro, siempre una potencia. Los Andes en la zona. Una, un equipo junto con Independiente. Sí, arrasador, digamos. Esa es la palabra, es arrasador. Bueno, tengamos en cuenta que estuvo jugando la final el año pasado contra Independiente. Digan, equipos ya, digamos que tienen bien hechas sus armas, consolidados, como me dicen. Así que le agradezco a la gente que nos da una mano este día complicado. Pero bueno, las chicas se defendieron y un 3 a 0 tampoco es mucho. Así que está bien, dentro de todos una diferencia mínima está muy bien para las chicas. Y bueno, ahora hay que ver lo que pasa dentro de 15 días que vamos a estar informándoles contra quiénes tocará jugar y en dónde. No tienen sobrenombre todavía las chicas, no, 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 las leonas no, este, no, no le dicen. Así que, pero podrían buscarle un, o no, un... Sí, podría ser. Un, eh, ahí vamos a ver si la gente puede tirar algún dato. Lo vamos a hacer en Facebook. Dale. ¿Te parece? Dale, a ver cómo se pueden denominar las chicas del Bombay Juniors, eh, con esta linda disciplina que es el hockey. Damos vuelta de página, Sofi, para informar ahora de atletismo. Dale. Lo que contábamos con respecto al querido Pepe, José Luis Castricini, eh, Pepito que siempre compite durante los fines de semana. En este caso viajó a Buenos Aires. Sí. Estuvo en Palermo. Y estas son las fotos destacadas de un buen domingo para Pepe. ¿Sabés cómo salió, Pepito? No lo sé, contame. Segundo. Muy bien, felicitaciones para Pepe, entonces. Terminó Pepe en su categoría, 15 kilómetros. Corrió Pepe en Buenos Aires, Palermo. El tiempo que empleó fue 59 minutos, eh, 59 minutos para el querido Pepe Castricini. Así que una hora, casi una horita, eh, para los 15 kilómetros de la maratón que se disputó en Palermo, Buenos Aires. Y que llegó segundo, así que felicitaciones para Pepe. Excelente, excelente participación de Pepito. Los felicitamos y los saludamos desde aquí. Bueno, había que completar la información del automovilismo. Hablábamos de Luis Volvena, bueno, conocido como Richard, y de Guillermo Galeoni. Sí, mecánicos que están participando esta vez, no en el TC, sino en el TC Pista Mouras. Se cumplió una nueva fecha entonces para esas categorías y están ayudando en la parte mecánica, como lo decíamos, a Juan Cruz Di Palma, sobrino bueno de Marcos Di Palma, de toda la familia Di Palma, bueno la gente seguramente ya escucha Di Palma y ya relaciona el automovilismo con cada uno, ¿no? Que lleva ese apellido. Tenés información también. Sí, terminó 12 en la final. El auto que atendieron los chicos, había alargado 26 en la actuación de memoria, ¿no? 26 en la clasificación, clasificación que no se realizó. Por la lluvia. Por la lluvia, entonces cuando es así, ¿qué pasa, Sofía? Largan por ranking. Es así. Este lleva el número 26, largó desde la posición entonces 26 y terminó, como dijo Abel, en la posición número 12 en la final. Muy bien. Ese Pista Mouras, muy bien. Vas aprendiendo, ¿viste? Te voy a ir ayudando. Ese Pista Mouras, ¿no? La próxima sí que, bueno, también vamos a tratar de que los chicos no consigan imágenes para que la gente vea con quién están trabajando. Mientras tanto, bueno, felicitaciones también porque están funcionando muy bien en cada disciplina que se les presenta con respecto al automovilismo. Vale, Sofía, ¿algo más? Nada más. Bien, hacemos pausa entonces. Te vas. Me voy. Volvés el martes con toda la info como siempre. Por supuesto. Así que, bueno, buena semana para todos. Dale. Gracias, Sofía. Y a ustedes, acompáñanos, porque tras esta pequeña pausa hay mucho más información. Vamos a contar lo que pasó con las inferiores y todo el fútbol menor. Ya venimos. Aquí estamos instalados en otro lugar de nuestro coqueto estudio, aquí en Canal 11, para disfrutar, en este caso, de más información que tiene que ver con el ciclismo. Porque el día domingo se corrió, se completó, se disputó una nueva fecha del campeonato del sudoeste santafesino de Rural Bike. Y estas son las fotos destacadas de lo que fue un domingo soleado en la localidad de Chovet. Allí se desarrolló la competencia en donde hubo participación bombalense, no tan nutrida como en otras fechas, pero sí, importante, hubo dos ciclistas. Uno fue el querido Heraldo Alberti, ahí lo estamos viendo. Heraldo que terminó segundo en su categoría. Hoy es Heraldo el mejor ciclista de nuestra localidad. Segundo en Elite. Es un resultado y un lugar muy, pero muy destacado para Heraldo, que se entrena prácticamente a nivel casi profesional. Y bueno, está teniendo sus frutos. Y también le fue muy bien a Luis María Meraz. A Luigi, otro gran amigo. Luigi, ahí lo vemos en imagen, es el segundo que está llegando ahí detrás del otro competidor. Justamente en la llegada, en la finalización de la competencia. Terminó octavo Luigi en su categoría, que es Master A. En Master A finalizó entonces a Luis María Meraz en la octava posición. Ahí está la última foto para el podio de Heraldo Alberti. El que vemos en el escalón número 2, en el escalón rojo. Ese es Heraldo, luciendo y mostrando a todo Bombal y a la zona su trofeo. El que consiguió, tras el muy buen esfuerzo y la muy buena competencia que desarrolló el domingo en Chovet. Ahí está entonces la información, las fotos y las felicitaciones para los ciclistas bombalenses en el campeonato de Rural Bike. Vuelta de página, hablamos ahora del fútbol de inferiores. Porque hubo actividad el día sábado en Mugueta. Se desarrolló finalmente una fecha que se había postergado por las inclemencias del tiempo. Bueno, a pesar de que también el fin de semana estuvo complicado con respecto a la lluvia. Bueno, gracias a Dios y afortunadamente para los chicos pudieron jugar el sábado en toda la zona. Y el Canario visitó Mugueta. El club Eduardo Hertz allí jugó esportivo. Y estas son imágenes de lo que fue uno de los partidos, en este caso de Cebollitas. Que vamos a contar en un rato nada más cómo les fue. Vamos a ir informando mientras disfrutamos de las imágenes exclusivas. Que le agradecemos enormemente a Gerardo Mecosi, el profe de una de las categorías. En realidad el coordinador de las infantiles. Bueno, a Jere le debemos estas imágenes que podemos disfrutar en la pantalla de Canal 11 y en Depor Nuestro. Contamos que la sexta división, equipo conducido por Cristian Pauluzzi. Pauluzzi formó con Fabricio Cetraro, Lucas Pauluzzi, Sebastián Borracetti, Dante Maximino, Victorio Martín, Jeremías Betty, Jonathan Rodríguez, Bruno Giorgio. Y el capitán fue Agustín Gorgerino. En un rato les vamos a contar cómo salió ese partido de sexta. La quinta saltó a la cancha con Guido Renzi, Julián Boch, Jerónimo Echevarría, Gino Paulini, Estefano Bugari. El que lució la cinta de capitán fue Damián Dituro, Álvaro Aymar, Francisco Echevarría, Guido Estramesi, Renzo Gianpaoli y Tobías Graglia. En el banco estuvieron acompañando Agustín Bonifazi, Valentín Paulini, Lucas Budassi, Alejo Yados, Nicolás Gianpaoli, Fernando Kroglin y Alexis Aranda. Equipo conducido por Walter Fernández. La cuarta división del conjunto canario frente a Hertz formó con Diego Luna, Nicolás Severini, Manuel Peiceré, Cristian Aranda. El capitán fue Agustín Tarrandetti, Santiago Pauluzzi, Elías Mamino, Agustín Lombao, Nicolás Portillo, Maximiliano Galeano y Cristian Zagami. También estuvo Matías Boubier. También el equipo que conduce Mauri Giorgio y Walter Fernández. Por último, completamos con lo que fue la tercera división que en realidad presentó esta formación que vamos a contar. La categoría más grande de las categorías competitivas formó con Camilo Borrachetti en el arco, Juan Cruz Marci, Lucas Reglaff, Facundo Echevarría, Federico Mancini, Dino Estampela, Gastón Ávila, Federico Galeano, Horacio Finos, Julián Cuadrini y el capitán fue Álvaro Santandreu. Desde el banco acompañaron Matías Scuriatti, Lucas Giusti y Esteban Lonac, equipo que dirige Walter Fernández junto a Mauri Giorgio y que regula desde la preparación física, al igual que todas las categorías, la gatita Leonardo Ricciardi. Buena participación de los chicos que estuvieron jugando entonces en las categorías no competitivas y también en las competitivas el sábado en Eduardo Herz de Villa Mugueta. Los protagonistas entonces queríamos repasarlo como siempre, como de costumbre, como ustedes ya saben, todos y cada uno de los chicos que tengan su lugar, su espacio aquí en nuestro programa. Estas fueron las imágenes y estas fueron las informaciones de todas y cada una de las formaciones de las categorías del conjunto canario. Pero ustedes dirán, ¿cómo salieron los chicos? ¿Cómo jugaron? ¿Cómo les fue? Bueno, presentamos esta plaquita informativa para que todos ustedes se enteren. Gracias a la marca amiga que nos auspicia, es Gorgerino, que nos trae este segmento estadístico. Gorgerino abrió partes presentando el fútbol de divisiones inferiores, que tuvo en categoría 2005 el triunfo de Herz por 4 tantos contra 1 sobre esportivo. El único gol lo anotó Jerónimo Paulini. En 2004, también perdido esportivo, fue por 4 tantos contra 2 el gol lo anotó Santino Milesvich. Pasando a las competitivas, en séptima no hubo actividad, ya que Herz no presenta esta división. Por ende, la actividad comenzó con la sexta y el empate 1 a 1 del conjunto canario frente a Herz, el único grito de esportivo lo anotó Victorio Martín. Pasando a la quinta, fue victoria del equipo esportivista. Fue por la mínima diferencia frente a Herz de Mugueta. El gol lo hizo Álvaro Aymar. En cuarta no hubo goles, no hubo festejos, los dos empataron 0 a 0. Y por último, en tercera división, buena participación de la tercera en el torneo clausura, se está recuperando. Ganó por 3 tantos contra 1, gracias a los gritos de Gastón Ávila en dos oportunidades y de Horacio Finós. Lo que viene será una fecha desdoblada, porque la cuarta se jugará el sábado y la quinta el lunes. Comenzamos con la del sábado, que tendrá a Esportivo recibiendo la visita de su homónimo de Álvarez. El resto de los duelos serán en Bigán, Sporting Carreras, en Alcorta Los Andes San Martín, en Acebal, el local frente a Olimpia, en la Villa Deportiva, Argentino frente a Firmat. Allí se jugará el clásico de aquella ciudad, en Peirano Rivadavia Estrella, en Paz Atlético Blanco y Negro y en Mugueta Hertz frente a Independiente. La fecha 5 se jugará el lunes, feriado, aprovechando el feriado, se ponen al día los chicos de inferiores. El Canario jugará el clásico zonal en Bigán frente al Rojo, frente a Independiente. El resto de los duelos serán Blanco y Negro Hertz, Estrella Paz, Firmat Rivadavia, Olimpia Argentino, San Martín Acebal, Carreras Los Andes y Álvarez frente a Sporting Club Social. Ahí está entonces todo el repaso del fútbol menor, las categorías competitivas y no competitivas del fútbol de divisiones inferiores y por supuesto haciendo foco en la participación del club esportivo humano. Momento de hacer una nueva pausa a la vuelta, seguiremos hablando de esportivo, seguiremos hablando de fútbol, pero en este caso de los más grandes, de segunda y de primera, por supuesto, ¿dónde va a ser si no es aquí en nuestra querida mesa de café para cerrar el programa? Pausa y venimos. Pausa y venimos. Pausa y venimos. Decís que te molesta mi manera de actuar y tus pensamientos te hacen dudar que yo nunca estoy cuando me necesitas y no me importa nada que te pueda pasar. No. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. ¡Suscríbete al canal! 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 venía a hacer un gol de penal en segunda buen partido Marcos si, si, muy buen partido, además hay cosas que por ahí un jugador que lo que yo noté de él, obvio con la experiencia que tiene, tuvo un error y dijo él, adelante todo el público, así el error fue mío y obviamente que en la experiencia de Marcos le ayuda a los chicos si, pero muy pocas veces se puchan si, debe para ordenar bastante bien atrás de la defensa indudablemente, Lucas Simonsini Jair Vergara, Franco Budazzi, Bruno De Vincentes el capitán fue Agustín Mayán Micaías Curbelo, Hernán Mosconi el Willy Guillermo Descampino que lució la 10 los talentosos son la 10 y Víctor Torres también con la número 11, completando el 11 titular, en el banco estuvieron Jonathan Acosta, José Vera gran saludo para José Vera Mauro Estanatori y Lucas Siboto, también estuvo Lucas Aranda en el banco de los suplentes, el árbitro del cotejo fue Luciano Contreras de cooperativa árbitro de cooperativa se sortearon en esta fecha los árbitros otro día en la reunión de liga el jueves por la noche cada equipo local sacó un papelito bueno, independiente el delegado de independencia sacó cooperativa y tocó cooperativa mirá vos ¿cómo está, José? perdón algo, Lucas Aranda ¿cómo está? no, está bien, está para jugar además lo... me sorprende ese chico en el banco de suplentes porque es muy buen jugador que el técnico no, mucho no lo tiene en cuenta medio, como... y volvió tarde seguramente sí, 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 pero lo... pero lo... pero lo... por lo menos nosotros que estamos casi siempre los viernes está para jugar no sé si todo el partido pero para entrar un 20 minutos tranquilamente pero sí, yo también lo vi por eso te pregunto porque lo vi el otro día que lo vi bien en el entrenamiento y hoy el domingo lo veo que estaba en el banco de suplentes y bueno, inclusive no entró no, no entró por eso te digo me extraña porque es un chico que tiene muchas condiciones aparte ha jugado partidos en primera ya sí y es un jugador a tener muy en cuenta para la primera división también en esta etapa de finalización del torneo acá hay poco recambio seguro pero bueno habría que darle rodaje a este chico aparte es chico sí, sí yo por ahí le daría la posibilidad de que jueguen estos chicos en primera y por ahí a lo mejor algunos chicos que son mayores que a lo mejor ya tienen otra expectativa el club tendría que apostar más a estos chicos no solamente por ahí que ya hay chicos de afuera que no tranquilamente lo podés sacar y después ponerlo para ver total esos chicos de afuera se van y pensaría que ya que el año que viene no va a volver más a un banco ¿me entendés? sí por ahí se le sirva para probar jugadores y obviamente para abastecer a la primera en la función y bueno este es un chico con muchas condiciones para mi gusto obviamente a lo mejor no para el mismo gusto del técnico sí cada técnico tiene su jugador y su idea y lógico aparte viene una lesión muy complicada Lucas seguramente también eso ha influido ha influido de dos años dos lesiones el año pasado y este año claro vamos a completar la información de segunda división con los resultados en la plaquita informativa que nos cuenta con este auspicio de una marca amiga el amanecer insumos agropecuarios el amanecer insumos agropecuarios presentando el fútbol de segunda división para contar que además del resonante triunfo deportivo en Vigán frente a Independiente por 2 a 0 se dieron estos resultados en Alcorta ganó Los Andes sobre Sporting 2 a 1 La Villa empataron sin goles Argentino y San Martín en Santa Teresa perdió el local Olimpia 3 a 1 ante Carreras ganó Álvarez como local frente a Blanco y Negro 12 a 1 triunfo de paz de Vigitante frente a Peirano por 3 tantos contra 0 y quedó postergado el partido entre Acebal y Firmat fecha libre para Estrella partido postergado que se va a jugar mañana día miércoles tanto el de segunda como el de primera la tabla del torneo clausura dice que Firmat y Los Andes son punteros con 18 Blanco y Negro y San Martín tienen 15 Sporting Olimpia 14 están todos muy cerquita paz 13 y Sportivo suma 11 unidades 11 unidades para Sportivo en el torneo clausura y en la tabla general está Firmat con 45 con una buena diferencia sobre el escolta o los escoltas que son los de Vigán Independiente y Sporting que tienen 38 Álvarez 37 Argentino y Los Andes 36 Acebal 34 y Sportivo suma 30 ahí está entonces la tabla en la clasificación no, en puntos en la tabla general no está lejos no, no está lejos del cuarto está a 4 puntos de poder meterse cuarto en la tabla general en la tabla general en la tabla general pero que perdió muchos partidos perdió muchos partidos sí, muchos partidos sí, es cierto sí, pero es como hablamos con un chico por ahí no hay que dejar de pensar en eso y jugar jugar porque por ahí eso es lo que más le pesó me parece cuando tenían que partidos que tenían que ganar ahí empezaron a caer claro esos son los partidos que más lo pesó seguro y bueno, veremos qué es lo que pasa entonces con la segunda división con los chicos que obviamente tienen que estar a disposición de la primera siempre para alguna alternativa de hecho hoy vemos en primera división después lo vamos a contar muchos chicos que habían arrancado el año jugando en jugando en segunda siendo alternativa ahora en el banco ingresando y demás bueno nos queda la plaquita de la región lo vamos a hacer después en el otro bloque la plaquita de la región para meternos ya en la primera para contar algo y mostrar algo de lo que pasó en primera división con el partido que antes comentamos algo de lo que era la expectativa y lo que después terminó resultando el 0 a 0 entre esportivo independiente el canario que venía de ganar bien frente a ribadavia 2 a 0 independiente venía de empatar en el corta 1 a 1 ante blanco y negro exacto y a los 7 vemos esta primera acción que es un corner de damián olivieri que era el rebote tuvo muchas pelotas TR muchos centros y ahí termina peinando el avalaco y completando gustavito alión no llegó gustavo sobre el segundo palo a conectar bien ahí está gusti volviendo retornando la primera aproximación del conjunto de raúl mamino y gustavo volviendo a la defensa gustavo otra vez como central si otra vez para central aquí un corner para independiente buen despeje y esta contra esta la marcamos el otro día Horacio que era full una falta clara el arbitro no sancionó nada no lo cobró Diego Garnini no lo cobró fue uno de los pocos errores del arbitro lo agarra fue un arbitraje un arbitraje muy bueno la vemos de nuevo vos estabas cerca si no lo cobro para mi porque se caen los dos se caen los dos si pero no lo cobro si si yo hasta en la transmisión creo que dijimos que hasta molestación para mi si era full parece que fue fuerte atrás seguro que debió haber sido molestado pero tiene la gala el que comete la infracción el número 3 ahí se si en el banco seguramente le reclaman protestan en el banco y la hinchada atrás del banco así que era toda una cuestión esta es la jugada de la expulsión me parece ah esta es la jugada de la expulsión aquí vamos ah es un choque no este es un choque ah un choque de Gustavo un choque entre Gustavo y un hombre de de pendiente si chocaron a la cabeza ahí cerquita si un golpe feo Gustavo le anticipa atrás entre Gustavo y Eric y van y afortunadamente no pasó del golpe y los dos pudieron seguir dentro de la cancha y vamos a ver en este primer tiempo más choques más jugadas de ese estilo que que jugadas de gol que fútbol claro que fútbol el primer tiempo sobre todo esta si la expulsión de Lugo si el número 4 claro lo dijimos bien en el momento para mi Lugo pegó un golpe de puño Lugo reacciona bueno de esta mala forma porque Aristi va un poquito antes con el brazo arriba si Aristi va pero pero el otro estando el árbitro a dos metros pero no es para lo de Enzo no es para expulsión Enzo va a disputar una pelota de atrás le hace una falta como que se apoya muy inocente y el otro chico si muy inocente seguramente pero el otro chico reacciona porque pensaba que Aristi capó la verdad que es cosa que no se entiende es cosa que no se entiende porque este chico deja al equipo con uno menos los 25 minutos 29 minutos con la posibilidad de clasificar de quitarle el punto a Bombal lógico y así se hace mucho más difícil y el árbitro que hace ahí porque amonesta a Aristi amonesta a Enzo exacto porque el árbitro dice que Enzo reaccionó después del golpe lo que yo interpreto yo para mí si hay reaccion a los dos lo tienen que echar a los dos no, no está perfecta la decisión del árbitro para mí está perfecta si, si es interpretación puede roja directa al que golpeó y al otro por protestar amarillo aquí vamos a hacer un contragolpe deportivo que tenía espacios para correr un poco reemplegado tenía espacios para correr si, si un centro de TR no pueden conectar si entre Matuzzi y Aristi después no terminan si, Enzo mete la pelota adentro y Lucas cuando va a patear le cruzan la pierna de atrás y se la sacan y patean era muy poquito muy poquito lo que pasaba en el primer tiempo aquí vemos esta acción que va a terminar con este pelotazo en otra contra el colito Esteban Gallego un rebote y va a venir la tarjeta amarilla una tarjeta amarilla por eso te digo hubo más de estas cuestiones un partido muy trabado muy jugadamente a la cancha muy cortado muy cortado Emiliano lo decía en la transmisión prácticamente fallo lo siguió a Araujo prácticamente por toda la cancha lo dejó mover otra de estas acciones extra fútbol por decirlo de alguna manera la expulsión del técnico si a los 40 minutos si había hablado bastante el técnico protestaba bastante técnico independiente se lo había advertido el árbitro un par de veces nosotros lo contestábamos ahí mirá vos claro se lo había advertido el árbitro que pare de hablar y seguía y lo expulsó a los 40 del primer tiempo Mauricio Ayuale dejaba la cancha a los 41 pelota parada tiro libre de Araujo el número 10 y bien por Asimonti ¿quién lo marcó? ¿le marcó Fallos? se apuró en la salida Asimonti termina perdiendo una pelota y un tiro libre peligroso para Bombay para Independiente digo sobre Araujo una marca personal una marca personal si de Leo Fallos si de Leo Fallos si de Leo Fallos lo siguió por todo el campo de juego por toda la cancha tiro libre que se va por encima que por ahí era lo que hablábamos en la transmisión por ahí Leo estaba muy abocado a la marca claro y cuando Bombay tenía la pelota no era opción de juego él no se desprendía de su marca cuando Bombay tenía la pelota y eso complicó un poquito al medio campo de Bombay mira vos sale Independiente desde el fondo ya sobre el final del primer tiempo tocan fíjate todos los que tocan la pelota si la más clara creo que la tiene Independiente ahora en el final si creo que es Independiente de Tetamanti si intenta manejar la pelota Independiente ser prolijo no es que es un equipo que juega así si aparte Bombay lo esperaba lo esperaba lo esperaba ahí a mitad de cancha presionaba un poquito a mitad de cancha pero no tampoco sin ir a buscarlo muy adelante aguanta a Banduini es un equipo que juega muy por abajo Independiente no es un equipo que usa el pelotazo nada de eso y ahora le va a quedar a Tetamanti Duflos para Tetamanti y esta fue la más clara la más clara del primer tiempo buena acción combinada lo que pasaba que Independiente no encontraba espacios tantos espacios porque como decían un balb bien paradito replegado un poco y no le daba lugar a Independiente lo tuvo ahí Tetamanti el volante por izquierda es si, si que después se va a ir reemplazado en el segundo tiempo la vamos a ver de nuevo porque vale la pena un poquito de fútbol en una tarde que que el fútbol estuvo en otro lado exacto contamos los toques ahí van 4 5 sobre la salida 6 Bombal no presionaba sobre la salida no, no como lo esperaba siempre 7 para Banduini que aguanta toca atrás para el volante central creo que es Dituro 8 me perdí con los pases no, 9 ahí está Duflos y el último pase 10 pases entonces 10 pases un golazo una jugada bárbara gracias a Dios Asimonti estuvo si, respondió bien sin fallas sin fisuras Asimonti Sebastián Asimonti el muy buen arquero que tiene esportivo que lo vio Kode apenas inició lo viste te gustó el arquero que trajo esportivo para esta temporada y esta es la última acción que va a ser para esportivo y va a terminar con una acción de Terre si, que no alcanza a conectar bien la pelota y Terre aparecer en el centro si no entraba Enzo solo no pudo terminar Terre apareció por derecha ahí apareció por derecha un par de veces Terre apareció por derecha y Leo Bonifacio apareció por izquierda claro en un par de jugadas como se quejaba Aristi entraba solo en prácticamente linda jugada también más linda combinación ahí Enzo se pone loco tirá el centro triangulado tirá el centro y la verdad que Enzo es tan importante síganlo síganlo a Enzo miren como se agarra la cabeza adentro del arco por ahí el trabajo de Enzo no se ve pero es muy importante obliga obliga juega prácticamente solo único delantero toda la defensa rivales siempre muy importante bueno pitazo del juez final de la etapa inicial marcador en blanco prácticamente sin jugadas salvo alguna independiente allí alguna aproximación algún intento deportivo pero no ha pasado mucho poco y nada prácticamente una situación de riesgo para cada uno sí se aburrieron Codes ahí los hinchas como estaban lo vivían en forma apasionada no a veces cuando había una patadita de más gritaban de más tranquilo estaba la hinchada ahí que volvió la no no yo no vos no pero digo estaba la hinchada la gente los bombos y eso sí estaba la gente mucha gente mucha gente son partidos especiales pero prácticamente el doble de gente de lo que va de local a veces parece increíble una cosa rara te gusta viajar la gente volvió la banda amarilla la banda amarilla un saludo para Romy que hoy cumpleaños ah cumpleaños que está un poco organizando todo el tema y sí siempre está metido ahí con las banderas con los bombos así que estaba preocupado porque muy apasionado una persona muy apasionada de este club no no estaba preocupado me dijo a mí que no llegaban las banderas digo falta todavía un rato para el partido de primera y llegar era vos así que ese tranquilizo que vale me damos un saludo entonces que está cumpliendo a lo mejor por internet nos está sintonizando todos de Rosario sí no sé la verdad que me parece que estaba Monvalo hoy me pareció que estaba el auto acá de Monvalo está acá anda por acá me confirman desde el conto ahí está bueno vamos a meternos en la pausa nos queda el segundo tiempo nos quedan las estadísticas de la liga muchas cosas para contar y por supuesto las notas con los protagonistas tras el partido y más comentarios de lo que fue este clásico en Vigan entre Independiente y Esportivo afortunadamente sin incidentes sí no sin incidentes aparte se había hablado en la semana de que la gente de Bombar entraba por un sector le abrieron la mitad de la cancha para que los jugadores ingresen al vestuario a cambiarse así que todo de día la prevención sirvió sirvió pero igualmente no pasó nada gracias a vos después me vas a contar si hubo alguna novedad en la liga Horacio porque hubo reunión en la semana después me vas a informar a mí y a toda la gente que nos acompaña tras esta breve pausa estamos siguiendo entonces con la mesa de café esperemos que venga el café venga el café porque hermoso se sentó está cómodo largó no sé debe tener la cafetera eléctrica que lo está haciendo solo vamos a ver el tipo se sentó y no apareció qué sorpresa hay tras esta pausa ya venimos volvemos estamos en la mesa de café con una silla vacía está preparando el café que es la le metimos un poquito de presión y fue a preparar el café trajo el azúcar así que está llegando claro está preparando todo gran saludo para Pichi el que hoy va a venir pero después se le complicó el tema del trabajo gran saludo para Pichi que siempre está con nosotros Carlitos Carlitos que lo tenemos ahí descansando a Charlie porque se le complica él tiene que dormir la siesta y vos sabés como es sí es complicado es complicado Charlie pero siempre le damos un descanso dos o tres programas y por ahí vuelve más que nada a la gente le damos un descanso claro vuelve a contar anécdotas y si anécdotas va renovando anécdotas viene con alguna teoría es más largo el programa como está ahí y siempre siempre se extiende un poquito más tienen un par de comentarios más hoy no trajimos protagonistas porque hay buenas notas para ver y escuchar tras el partido así que las vamos a ver en un ratito por eso no trajimos a ninguno de los jugadores que también nos gusta que estén presentes pero bueno vamos a ir con el segundo tiempo pero antes me gustaba que presentemos la plaquita de la región los judaistas con valencias en la región que en realidad no hubo tantos porque por diferentes cuestiones en suspensiones y demás no estuvieron pero si algunos fueron partícipes de las fechas de la fecha que se jugó el fin de semana no en su totalidad porque hubo un partido suspendido Román Soracio jugó con su equipo Sporting visitó a Alcorta a los Andes jugó como titular Román todo el partido fue capitán perdía y después lo dio vuelta lo dio vuelta le pasa siempre a los Andes un partido lo tenía para ganar 2, 3, 0 lo termina perdido impresionante los goles que pierden el Sande es increíble es increíble y el Sporting que todavía está con vida y está con vida sí todavía está con vida después vamos a ver la tabla ya quedó libre pero bueno ahí está Román el buen valense que fue titular otro que jugó fue el zurdo Ezequiel Orso no le fue bien al equipo del zurdo el domingo perdió frente a Olimpia de Santa Teresa me dijo que mereció un poquito más a lo mejor carreras algún gol me decía el segurito pero igualmente perdió bien fue un buen triunfo entonces la verdad que también la campaña de carrera es floja por ahí metió algún partido bueno pero es floja y tenía para más carreras yo lo esperaba un poco más yo también tenía un par de jugadores importantes sí sobre todo claro tiene los 11 por ahí muy justo muy justito un plateno muy justito el zurdo que fue a carreras a mitad de año sí a mitad de año cuarta fecha sí cuarta o quinta fecha claro sí es verdad antes de la quinta fecha de estar libre de paz ahí lo vemos en imagen a Federico Cartavia que es noticia ahora le vamos a preguntar bien a Cody que estuvo en contacto con él pero bueno aquí adelantamos hace un tiempo ya debe a ser un mes que contamos que el 15 de agosto juega la selección sub 20 en España y ahí tenía la posibilidad de jugar Fede lo querían ver lo querían observar y iba a tener la posibilidad de jugar algunos minutos con la camiseta de la selección bueno ese partido es mañana 15 de agosto mañana día miércoles así está jugando está de gira la selección sub 20 argentina por Europa hoy martes juega un partido en Alemania y está programado el partido para mañana vamos a ver si tiene la chance entonces Fede de jugar y después le vamos a preguntar a Cody porque el fin de semana jugó con su equipo Valencia y anotó un gol en otro partido amistoso de pretemporada y cerramos allí con Fede porque bueno Marquitos Nacebal suspendido con vos con el partido de firmar y yo igualmente no iba a jugar porque estoy suspendido también pero una cosa rara lo que pasó porque se jugó toda la fecha menos a Cebal y firmar si hay muchas dudas porque ahí Álvarez está cerca Peirano y Olimpia jugaron todos pero la cancha de Cebal la gente de firmar viajó nosotros al mediodía vimos que pasaba el técnico los jugadores de segunda una cosa rara que llama como la atención porque había mucha agua mucha agua en la cancha como que hubiera llovido 50 o 60 milímetros en Acebal y en Álvarez a lo mejor a lo mejor a Grascio puede haber pasado algo similar a lo que pasó el domingo pasado en Bombay comentarios hay puede ser también y si porque vos imaginate regás toda la semana la cancha y el fin de semana cerca del partido te cae una lluvia grande y la cancha está pesada y el agua no drena eso Acebal el mismo sábado y domingo a la mañana notificó en la liga que no se podía jugar pero siempre está la viveza y aparte el sábado siguió lloviendo claro el sábado siguió lloviendo pero siempre está la viveza de cuando uno llega a instancia tiene agua le tiramos más agua entonces el presidente Pesahola en la liga dijo que él automáticamente no va a suspender ningún partido y que va a mandar a los árbitros el árbitro es el que fue y bueno hacer picar la pelota o examina la cancha fue aclaremos que lo de Bombay por la duda que alguno lo está viendo de lejos no fue picardía no fue un error técnico un descuido un descuido pero bueno y el árbitro fue claro fue a Acebal y ahí cuando vio que la cancha no estaba en condiciones y se suspendió Jonathan Mappelli exacto de cooperativa lo que pasa es que decían que la cancha auxiliar no estaba tan dañada claro y la cancha principal estaba llena de agua que se yo bueno la cuestión es que el partido se suspendió y se reprogramó para la semana se confirmó ayer que se va a jugar miércoles mañana 19.30 segunda y 21.30 la primera división en caso de suspenderse mañana también porque el clima está complicado y está anunciado lluvia para también hoy, mañana y pasado está también programado para que se juegue el otro miércoles o sea que no pararía no pararía la fecha no se pararía la fecha está bien bastante ese es el dato que tenemos para informar cómo complica cuando se suspende un partido normalmente en este año no hubo suspensiones no, no, nunca prácticamente se paró por el grito de Alcorta y después se jugaron absolutamente todos los domingos claro que este año los equipos que quedan afuera a mitad de septiembre ya en un mes ya hay equipos que van a quedar eliminados sí, sí, sí es cierto la garganta de Horacio estuvo a pleno todos los domingos a pleno no dio descanso igualmente este domingo descansó un poco porque no hubo goles en este segundo tiempo que vamos a presentar ya en este momento para ver las imágenes estaba 0 a 0 el entretiempo y terminó así sin emociones sin gritos fuertes pero de todas maneras el segundo tiempo es un poco más atractivo que el primero por lo menos hay algunas aproximaciones más que pudimos destacar en este resumen esta fue clara también antes del minuto sí, esta creo que 20-30 segundos un descuido y casi gol de Balduin sí, llegada de Balduin y lo vamos a ver de nuevo la tiene Araujo el número 10 en la mitad de cancha mete un buen pelotazo a espaldas de Gustavito Alioicio estuvo otra vez rápido a Simonti rápido a Simonti mientras disfrutamos del café llegó el café de CODE le agradecemos a nuestro querido amigo para ver ahora a los 4 minutos va a hacer un remate de Leo Bonifazi esta jugada sí, una jugada que empezó por izquierda bien triangulando por izquierda y cruzan el centro rebotan uno y ahí llega Leo pega con cara interna desviado sí llegó bastante libre Leito por el sector derecho sí se veía un callejón muy bueno por este lado cuando Bombar atacaba por izquierda que siempre recostó el juego por aquel lado claro en el segundo tiempo siempre se veía un callejón lindo acá por este lado de Leo Bonifazi mirá vos mirá vos a los 9 minutos esta acción que nace de un lateral la maneja el ruso Germán Giampaoli centro del capitán deportivo y ahí pedían penal ¿qué les pareció a ustedes? sí yo lo dije ahí en la transmisión a mí me pareció penal son de esos penales que los árbitros con un jugador más bombar y un penal así dudoso no te lo va a cobrar de visitante de visitante a Listi parece que quiere tirar para mí es penal lo agarran Enzo cae Codre ¿cómo la viste vos? cae, cae cae ahí sí, cae mal pero bueno el árbitro Bernini dijo y eligió seguir con las acciones sin cobrar ninguna infracción otra aproximación de deportivo que estaba un poquito más adelantado parecía en la cancha sí, sí va a terminar ah, esta es una tarjeta amarilla que termina siendo importante sí, porque es la quinta tarjeta para Damian Oliveri para el TR que no va a poder estar el próximo domingo suspendido el TR entonces sí, sí no puede jugar frente de deportivo Álvarez sí, en el segundo tiempo apenas empezó el segundo tiempo y como veíamos bombar se plantó un poquito más adelante en la cancha sí y trató de ir a buscarlo sin mucha claridad como se ven los jugadores son tan claras siempre recostando el juego por el lado izquierdo entre TR Lucas Matius que se tiró por ese lado esta es una de ellas Emi sí, esta es una linda que bueno el centro se fue un poquito largo con eso no llegó a conectar buena combinación fijate sí, buena pared ahí entre Lucas y TR se sumaba siempre Esteban Balaco por ese lado que también tuvo un buen partido Esteban yo para mí fue uno de los puntos más altos pero bueno como decíamos siempre ahí por izquierda manejando la pelota y sin mucha claridad más que algunos centros y demás vamos a ver otra aparición de Leo Bonifazi en el partido con llegada Leo sobre todo los últimos sí, sí con llegada está teniendo gol Leo en este caso bueno no definió bien pero está llegando y eso es importante ahí está muy solo ahí lo vemos en imagen mirá nuevo centro de Terres y no puede controlar bien me parece ¿no? pica más pica ante la pelota se le levanta mucho se le eleva mucho ahí estuvo el problema en esa jugada Code ¿no? en el control no la pudo parar bien no la pudo contener el Leo ya tenía el defensor pero si le usa más por el mago de contra el Leo lo van a tener siempre si porque es muy jodido ve la espalda siempre llega ¿eh? si llega y aparte como te digo se recuesta mucho el juego por un lado y del otro lado se queda un callejón terrible aparte con uno menos claro con uno más es un cabezazo de Aristi bien un lindo centro y un cabezazo que bueno bien otra vez Damián la terminan sacando el centro descarga a Matiusi y el centro de Terres pierna izquierda ganó bien Enzo un poco exigido con la marca de Gala pero la pelota no terminó complicando al arquero Morata el muy buen arquero que tiene Independiente para Independiente era difícil el partido en el segundo tiempo porque tenía la obligación de ir a ganar y tenía un hombre de menos si al momento que jugó con línea de tres y este chico Petricevic que prácticamente bueno aquí lo vemos en acción relación a Petricevic justamente iniciando una pared con Dituro y después define mal si entraban dos Valdvini y Duflox si clara situación de gol que quiso hacer ahí ni centro ni tiro largo creo que no llegó llegó muerto como se dice claro claro el chico de Mugueta que juega este año para Independiente y a vos te gustó también Coder si te gustó mucho ojo que el pibito ese se proyectaba mucho de ataque porque si Terres se quedaba como un delantero más no se mandaba mal ataque claro lo tenía que marcar seguro se quedaba con tres chau ahí ingresa uno que vuelve Leo Sivoto gran saludo para Leo que volvió tras la lesión la inactividad si ese día empabó una arriba si se nota que estaba falto de ritmo Leo un poquito le falta todavía ingresó por Terres como que estaba medio cuidadoso si si claro si no tenía miedo todavía ese pique si después de este corner para Independiente una contra que se había mandado el color gallego por aquel lado exacto y algunos también van a pedir es esta la acción si van a pedir penal algunos si no se esa no se no lo que se entiende en esa jugada que decía la gente de Independiente que si Aristis se tiró le podía corresponder una amarilla y la expulsión eso reclamaba lo de Independiente en esa en eso estaba molestado claro si no es foul claro el árbitro puede entender que estaba simulando que estaba simulando mano de Mauro y ahí pedían mano si al Enzo que le sacaron amarilla en el primer tiempo la expulsión exacto fíjate que buena contra el Sportivo con espacios no que a veces tenía más espacios seguro ahí va Matiusi va a meterse para adentro toca a Enzo y ahí va a buscar otra nueva pared con Chivoto y hay miedo que lo tocan Enzo también hace su parte si pero lo que decíamos con un jugador de más esos penales así medio dudosos esa falta dudosa no se va a jugar el árbitro no se va a jugar aparte no se si está dentro del área o afuera yo creo que está ahí afuera yo creo que Enzo tira la pelota y deja el pie buscando la falta claro y obviamente busca la infracción obviamente la gente independiente pidiendo la expulsión para Enzo que es un ex jugador independiente ahí la vemos en cámara lenta la vemos en cámara lenta para la gente se saque las dudas no eh no creo que ahí lo confirmamos como un año solo una temporada lo que te decía me gustaría ver en algún partido en los segundos tiempos a Matiusi por derecha Matiusi por derecha claro siempre por izquierda siempre con el pie siempre enganchando para tirar el centro y por ahí habría que verlo también por derecha porque tiene mucho espacio si una mala salida de esportivo si termina con un remate de Duflos si Gustavo reclamaba una mano ahí que en realidad me parece que es claro fíjate a Simonti se la da a Gustavo con tranquilidad siempre Gustavo buen manejo de pelota intenta salir ahí con un pase si convengamos que vos fijate el colo en ningún momento se le movió se le quedó al lado ahí tendría que darle que buscar un poquito la salida para darle un espacio a mano si a Galicio le dio a mano pero ahí habría que si salimos jugando automáticamente los marcadores punta abrirse el central tirarse un poquito unos metros atrás esas son cositas que por ahí segundo cambio fallo por Julián Cuadrini ingresa Julián en la mitad de cancha porque fallo estaba haciendo como doble 5 ahí con el ruso el ruso que es otro ex independiente porque también jugó el ruso si también jugó una temporada mirá vos dos que eran ex independiente ya sobre el final del partido Bombal iba a intentar algo más esta acción esta fue buena remate de Matiusi me parece si termina con un remate exigido de Luquitas Matiusi ahí la vamos a ver de nuevo Julián creo que iba a la derecha a la izquierda domina de pecho y toca bien era para patear ahí a lo mejor de Luquitas de una o meter el centro claro se termina quedando prácticamente sin ángulo y la pelota se va por el costado a los 47 vamos a ver la última modificación en el esportivo si debut de Marci y se va Matiusi debut de el chico de la tercera Juan Cruz Marci lo montó al medio ese pibio no si bueno y esta es la última acción del partido centro la termina sacando a Liois un arqueoro a mitad de camino si ingresaba a Luflos exactamente siempre peligroso Banduini por las puntas que bárbaro interminable fue uno de los partidos que menos desbordó y menos centro tiró porque estuvo bien controlado pero siempre yo creo que el jugador más peligroso si y en este partido estuvo muy controlado indudablemente bueno entonces final del partido esportivo con el saldo positivo de haber sumado si sigue llevando los mismos puntos independientes y queda una fecha menos obviamente que para Bombay quedan 12 puntos de juego y para Independiente quedan 15 claro volvió entonces Leito Siboto entre otras las cosas positivas Juanquita todavía no está para la fecha él lo estuve hablando me dijo que si para la fecha que viene ya puede estar para la que viene podría estar a disposición Diegoito Huanca otra buena noticia si el retorno de Leo el que no está más es Leo Sicioli no no está más Leo Sicioli se fue a ¿cómo es? a Central Córdoba a Central Córdoba a Central Córdoba a Central Córdoba de Rosario se fue Leo que está entrenando allí estaba en la cancha el Leo estaba en la cancha de ahí mira vos bueno a veces eso es una mala porque pierde un valor ahí si, si lógico un jugador que hizo muchos goles un jugador que estaba ahí para la parte ofensiva cuando Aristi no estuvo jugó varios partidos un buen recambio un buen recambio pero bueno en algún momento tuvo la posibilidad también de jugar de entrada jugó en los partidos de los titulares ha hecho goles este año vieron la tarjeta amarilla Enzo Ariste Colo Gallego Terre claro Maurito González el pollo y Terre que vio la quinta el único que llevó la quinta es Terre me parece el único los otros van a estar a disposición el domingo un partido bravo es importante frente al esportivo Alvarez allá Bombay ganó bien en Alvarez si prácticamente ese partido en Alvarez si recordamos tuvo siempre la pelota Álvarez un equipo Álvarez que maneja muchísimo la pelota que juega bien al fútbol por abajo y Bombay recordamos ese día que prácticamente en 5 minutos lo dio vuelta tuvo 2 contras Sissioli y Matiusi le dieron exacto el triunfo vamos a ver las estadísticas como fueron los otros partidos mientras disfrutamos del café claro antes las notas lo que antes prometíamos charlaron con ustedes en la transmisión con Horacio con Emi con el colo tras el partido tras el empate 0 a 0 entre Esportivo e Independiente los protagonistas del Canario lo vemos y lo escuchamos aquí están un partido duro juegan muy bien mueven mucho la bocha y no alcanzan tanto buscan jugar y fue un partido complicado a pesar que nosotros teníamos un hombre de más sin duda Bombay eso lo que le careció de no poder aprovechar el hombre de más pero Esportivo Bombay en la última defensa estuvo firme a pesar de que en el último momento casi hubo un desajuste que le cuesta el partido si no supimos aprovechar ese hombre de más que teníamos en el partido después si en la última jugada la peinan y quedamos mal gracias a Dios estaba Gustavo igual estaba solo la tiró por arriba y después bueno teníamos que defender a muerte un punto que sirve para sumar colo y para ir trabajando durante la semana tranquilo para lo que viene si el punto sirve porque seguimos ahí arriba solo y si vamos a trabajar tranquilos y buscando el uno en la segunda ronda primero felicitarlo por el gran trabajo que viene haciendo el colo gallegos en los últimos partidos y decirle que ahora viene el Esportivo Álvarez ahí el que está ahí atrás un gran partido para el Canario si gana prácticamente va a estar clasificado bueno muchísimas gracias Carlos sí otro partido bravo de ahora además empezamos a jugar todas finales porque nos quedan cuatro partidos bravos nos queda ahora Álvarez después viene Firmá Acebal y Blanco y Negro son todos partidos que tenemos que sacar buenos resultados igualmente vamos a buscar la clasificación en el próximo partido Gustavo Partido Chivo buenas tardes hola buenas tardes sí durísimo el partido sabíamos que era así como todo clásico no se pudo jugar bien no no pudimos manejar el hombre que tenía mamá pero bueno el empate sirve porque lo mantenemos independiente a la misma estancia y con una fecha menos así que el punto sirve más de visitante sin duda Gustavo como decía los clásicos se ganan y se juegan por ahí hay que dejar un poquito de lado el buen gusto el toquecito pero hay que ganar a Bombal saca un punto muy importante que lo sigue manteniendo arriba a la espera de un duro partido como el que viene que es el próximo fin de semana sí va a ser durísimo con Álvarez igual todos los partidos fueron duros para nosotros este año y más lo que nos queda que son los que están peleando la clasificación o están peleando la general arriba de todo confirmada tenemos jugado con Álvarez nos toca Blanco Inero que no clasificó todavía me olvidaba uno más Sebal así que van a ser todo difícil igual el partido fue duro te digo porque Independiente tiene buen equipo y se conocen hace bastante años trajeron dos o tres refuerzos interesantes y el punto es muy valioso para nosotros que todavía seguimos ahí arriba así que ¿qué es el mayor esfuerzo de este equipo bombalense que sigue puntero absoluto del campeonato ¿dónde ve la fortaleza que tiene este equipo? Hola Horacio ¿cómo está? y la fortaleza el grupo es 10 puntos Horacio mirá que han pasado de todo este año se han ido jugadores lesiones pulsiones y el equipo va le mete ganas y es las ganas y cuando se puede jugar jugamos pero muchas veces no se puede jugar y el equipo saca lo que hay que sacar que es meter mucha gana y es por eso que estamos ahí arriba si no con todo lo que nos pasó tendríamos que tener 10 puntos menos pero el equipo está bien de la cabeza entrenamos bien así que eso es lo fundamental bien Gustavo muchas gracias mucha suerte lo estamos viendo bueno gracias a ustedes por la nota y ojalá vuelva el cable a Bombal Ruso un partido bárbaro bueno gracias si se jugó un partido yo digo que en estas instancias ya es difícil jugar son estos partidos que a veces se juega más con el corazón que con la cabeza nosotros sabíamos que acá veníamos a sumar sinceramente si se podía ganar lógicamente que bienvenido sea pero si no sumar porque achicamos un partido de campeonato y seguimos con la misma diferencia de puntos ¿por qué Esportivo de Bombal no pudo plasmar en la cancha si hombre de más? yo creo que que nos faltó convicción para ir a buscarlo jugamos con ese temor de saber que Independiente en esta cancha no había perdido partido yo digo que hoy ganamos un punto porque es importante para el campeonato pero me parece que hoy podíamos haber obtenido la clasificación si apretábamos unos metros más arriba no hay que desmerecer el trabajo que hicieron ellos que con un hombre menos no se tiraron nunca atrás los cambios fueron todo para buscar el partido así que también es buen laburo de ellos si decirle al ruso lo mismo que le pregunté a Lioicio ¿dónde ve él la fortaleza de este equipo de Mamino que sigue siendo único puntero del campeonato en la segunda rueda y que está también muy bien en la tabla general? yo recién le decía a un colega de ustedes de acá de Vigan es una apreciación muy mía muy adentro mía a mí me parece que este grupo de a poco fue cambiando la cabeza del jugador donde hay mucha se logró tomar dimensión que hay mucha diferencia de una derrota a un triunfo entonces no nos tiene que entrar en la cabeza la derrota no tenemos que pensar yo los cargo no pensemos más en clasificar pensemos en salir entre los cuatro primeros y creo que de a poco este equipo se está haciendo fuerte de cabeza se está se está haciendo fuerte de sentirse importante que es un equipo para dar pelea y yo creo que esta segunda rueda da poco con eso y con el orden las ganas siempre la tuvimos así que eso desde el primer momento creo que mejoramos en orden y cambiamos la cabeza de saber que cada partido es importante que cada derrota es un problema grave para todos para nosotros para nuestra familia para el club para el cuerpo técnico para todo para toda la gente bombada y eso se logra vos fijate que hace esta segunda rueda hemos perdido partidos en los últimos minutos donde no tuvimos posibilidad de salir a buscarlo y remontarlo y cuando tuvimos cinco o diez minutos para remontarlo lo hemos remontado entonces eso yo lo rescato mucho que la cabeza del jugador y cada vez nos estamos sintiendo todo todos los chicos que entran los chicos que vienen a colaborar de la tercera que juegan en primera y sin ningún problema y lo hacen de buena manera eso es importante el contagio y el sentir que que acá no estamos para perder un año estamos para jugar la final bien Rousseau tenés que mandar un saludo sí a mi madre a mi mamá que me está escuchando desde mi casa que no pudo venir y al Facu allá que no sé qué pasa con la tele Facu me está escuchando qué pasa con la tele no te voy a contestar así que ojalá que vuelva porque le digo estamos perdiendo estamos perdiendo fama en Monval porque no es lo mismo de ahora un poco en serio antes siempre lo cargo al Facu pero sería bueno que se solucione porque realmente para nosotros es importante hay mucha gente que no puede llegar a la cancha por X motivo y prendía la tele a las 9 de la noche y estaba preparada en familia para ver el partido o sea que nosotros esperemos que esto se solucione de la mejor manera para el bien de Monval para el bien de la gente de Monval que al final el que se termina perjudicando es los habitantes de Monval que no pueden ver el canal del pueblo así que esperemos que se solucione para el bien de todos ahí están los protagonistas buenas entrevistas sobre todo el ruso siempre dejando cosas importantes si, si la verdad que si un jugador con mucha experiencia tiene una palabra habilitada para opinar cualquier cosa Germán porque la verdad que aparte de ser buen jugador es buena persona y eso se rescata muchísimo obviamente obviamente y viene ahí el apoyo de los chicos hacia el canal 11 está bien está bien está muy bien esperemos que se solucione por el bien de todos exacto es lo que queremos todos porque hay mucha gente como decía Germán mucha gente mayor que no va a la cancha y que son hinchas de Monval y muchos abuelos mucha gente que no va que siempre se prendían con el canal y vos veían la calle y decían che el partido que este que el otro así que ojalá ojalá que podamos tener así seguimos en pantalla y si muchos de ellos hoy no nos pueden estar viendo a lo mejor por las incomodidades que es ver por aire o por internet no, no seguro la otra forma es una forma más cómoda y el deseo es ese que mucha gente por la calle pregunta y todo y hay que valorar el gran trabajo que se hizo durante todos estos últimos dos años y medio tres años que está el canal es un trabajo que nunca se había visto es Monval y eso hay que valorar no solo en la parte deportiva que uno ha estado durante estos tres años en todas las canchas trabajando a veces en situación incómoda pero siempre tratando de llevarlo mejor y a su vez también de todos los otros programas por ejemplo tu programa el programa de Santiago con las noticias que a veces hasta la madrugada uno corre una nota o lo que pasa es muy como dice Emiliano muy valorable y me parece que el pueblo la gente del pueblo se lo merece un servicio obviamente para la gente Kode ahí estaba si yo opino lo mismo que los chicos y el ruso también hablando del presente deportivo del plantel hablando de un cambio un poco de mentalidad ¿no? si varias veces un montón de veces lo hablamos con el ruso que era un plantel que este de Monval que como que después de tantos años con muchas derrotas yo también cuando estuve adentro lo noté era como un equipo que se había acostumbrado a perder lo hablamos un montón de ese como que perdíamos y bueno se perdió un partido más ya está si íbamos a perder 15 partidos en el año bueno este era el 16 y ya se perdió y se perdió lo que le pasa a Bombal perdóname lo que le pasaba a Bombal es como lo que está pasando ahora a los Andes a veces tenía partidos buenos regulares pero vos te acostumbrás a perder el jugador a veces el partido que merecía ganar y por motivo X también lo termina perdiendo y entonces este año está esa madurez si aparte de esa madurez sostenida por jugadores maduros por supuesto que hay gente que sabe a lo que está para que vino a Bombal y bueno esa gente la que sostiene a todos los más chicos que son los que por ahí le tocó vivir la etapa más complicada del club que fue la etapa desde el 2004 en adelante que se hacía se juntaban a jugar los domingos como se podía se hacía lo que se podía se hacía lo que se podía sin presupuesto cero había semanas que nos encontrábamos los domingos a jugar y bueno los resultados de eso están a la vista como también se ven los resultados cuando hay un poquito más de presupuesto y se intentan hacer las cosas mejor se podrían hacer mejor todavía pero bueno de a poquito siempre siempre es bueno ir cambiando indudablemente no sé aparte se han ganado Bombal los tres que venían últimos que otros años en torneo de apertura el año pasado prácticamente el año pasado Bombal quedó afuera porque no le pudo ganar ni a los Andes ni a Rivadavia este año lo tuvo como local a Estrella a los Andes y a Rivadavia y le ganó los tres y de visitante se trajo ese punto de Santa Teresa y se trajo ese punto de Vigan ahí está la gran diferencia si lo hablamos un montón de veces los partidos que tiene que ganar Bombal para reclasificar son esos son los partidos que todos los equipos le sacan puntos entonces son los equipos que tenés que ganar es mucho más previsible lo que decíamos empatar o perder el punto contra Firmafoba o Esportivo de Albares que contra Peirano o Estrella no por desmerecer al otro equipo pero la tabla manda y si la tabla dice que ellos están últimos es porque son los más inferiores indudablemente a propósito de partidos y de tablas vamos a presentar lo que fue el fin de semana de la liga con la fecha casi completa con el auspicio de Costa del Sol aceite puro de girasol Costa del Sol nos trae a nosotros y a ustedes este segmento estadístico del fútbol de primera división en Liga Deportiva del Sur lo que vimos lo que comentamos el empate 0 a 0 entre Independiente y Esportivo con la expulsión de Lugo en el rojo de Vigan además ganó Álvarez está firme Esportivo de Álvarez superó a Blanco y Negro por tres tantos contra uno goles de Sciacca, Palmieri y Bucolini Sacramone cuando no Sacramone anotándose en la red para Blanco y Negro de Alcorta ganó por goleada Olimpia de Santa Teresa sobre carreras por cuatro tantos contra cero goles de Bucineri Frank Valduzzi y Venecia goleada gran empate porque no me sacó ese día Bombal en Olimpia empezó a ganar y gana si de local la ha ganado prácticamente siempre a excepción del cotejo con Esportivo además 2 a 1 ganó Rivadavia otro que de local gana si este año cuando el primer partido que gana el año Rivadavia es a Bombal y todos decían se repite la historia del año pasado pero Rivadavia en esa cancha le ganó después a Argentinos a San Martín Atlético a Cebal y bueno y ahora a Blanco y Negro que le cortó la racha de nueve partidos y ahora Máximo Paz y ahora Máximo Paz Máximo Paz podríamos decir que está casi eliminado 2 a 1 goles de Martínez y Ferretti Vicente otro que siempre se anota gran cantidad de goles para Vicente en Atlético Paz de todas maneras no le alcanzó ni siquiera para empatar en Peirano además ganó Sporting antes contamos algo ganaba los Andes 1 a 0 gol de Píriz pero se lo dio vuelta el equipo del Indio Gasparini goles de Gorocito Amarilla y Aguilar el equipo Auri Negro de Vigan que todavía sueña con la clasificación todavía tiene esperanzas y seguimos con el empate en la Villa con el debut de Chia Brando como técnico argentino no pasó el empate frente a San Martín dicen que el argentino mereció un poquito más pero igualmente terminó el partido empatado sin goles que historia esta de los Chia Brando uno en cada lado uno en cada lado padre e hijo padre e hijo exacto clásico en argentino bien firmado bueno 0 a 0 entonces y este partido que antes comentamos lo que pasó con segunda y pasó lo mismo con primera quedó postergado para este miércoles entonces en primera a las 9 y media de la noche muchos comentarios había en la semana sobre el técnico de firmar Bubier no tiene nada para decir ¿qué comentarios había? que podía haber sido su último partido si llegaba a perder o algo por el estilo si perdía este partido que viene bueno exitista la gente claro está primero en la tabla pierden dos partidos los argentinos también es un caso raro lo que pasa es que argentinos los dirigentes le cuestionaban la línea de tres entonces ahora Chabrando lo primero que ya llegó puso línea de cuatro ¿qué tengo que hacer para decidir? con cuatro cuatro en el fondo un poquito complicado trabajar así a Belén no es fácil no es fácil si te van a criticar por una línea de tres y encima estás clasificado estás para pelear y el segundo torneo lo usás para trabajar en ese sistema que vos crees que te va a ser conveniente lo de firmar lo del técnico de firmar antes de hacer lo que dicen los dirigentes el de argentino el de argentino antes de hacer lo que quieran los dirigentes lo de firmar seguramente surge de las derrotas hubo dos derrotas consecutivas y bueno evidentemente no están acostumbrados a eso hay que ver siempre hay que estar adentro para opinar uno por ahí no conoce la actualidad pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede a propósito de tablas que antes decíamos vamos a ver cómo está el clausura de Liga Deportiva del Sur con Esportivo en lo más alto suma 20 puntos el conjunto canario en lo que va del torneo clausura a un punto lo sigue Álvarez nada más y nada menos que el próximo rival es el partido de la fecha entonces primero y segundo en caso de que gane Álvarez sería el único que nos estaría alcanzando en los demás equipos claro porque está Blanco y Nero y Argentino a salvo el resultado de ustedes los dos con 16 claro firmar tiene un partido si pero queda libre después queda libre así que puede llegar a 18 y no juega el domingo exactamente firmar y San Martín los dos con 15 Independiente y Olimpia 14 ahí vemos que está clasificado Álvarez Argentino firmar y San Martín estarían entrando ahí Esportivo y Blanco y Nero por este torneo pero lo que cabe decir que tanto Independiente y Olimpia están a un punto de quien es el cuarto de quedar cuarto entonces es muy importante este torneo clausura porque ahí se anula la tabla general que siempre hablamos Independiente y Olimpia saliendo cuarto no le importa que ahora Independiente por ejemplo esté en la tabla general en la afuera claro lo que apunta Independiente y Olimpia es entrar entre los cuatro si señor porque está muy parejo si Olimpia aparte vos sumando para entrar entre los cuatro te acomodás en la general obviamente si lógico obviamente hoy Olimpia después lo vamos a ver está entrando también por el clausura pero Independiente es el caso de Independiente que no entra perdón por la general Independiente no entra por la general y está a un puntito de ingresar por el clausura quedando todavía muchos puntos en juego y Independiente quedándole por jugar los cinco partidos en el caso de los que están arriba firmar balancuinegro bombal tienen que quedar libre así que parecía con el empate Independiente que había quedado el otro día muy lejos y no está tan lejos tampoco si hubiera perdido si pero de esta forma no si convengamos que si hubiera perdido Horacio también es un punto es un punto si exactamente si seguro era más ventaja para bombal más ventaja para bombal que escaparse claro la otra parte de la tabla del torneo clausura dice que Sporting tiene 13 y al igual está a dos puntos del cuarto ya quedó libre claro ya quedó libre Acebal y Rivadavia suman 10 Acebal también con ese partido pendiente que juega mañana Paz 9 Estrella 7 Carreras 6 y Los Andes 5 el torneo general el campeonato general de la liga en esta temporada 2012 dice que Firmat sigue siendo puntero pero ahora lo tiene más cerca a Álvarez Firmat suma 48 y Álvarez a tan solo dos puntos con un partido menos exacto con un partido menos Firmat pero Firmat tiene que quedar libre son dos puntos son dos puntos claro y Álvarez ya quedó libre Argentino 44 está tercero está cuarto San Martín se da la coincidencia que los cuatro clasificados ahora están liderando la tabla general los cuatro equipos que hay clasificados exactamente ese es el dato porque Blanco y Negro que siempre estaba ahí arriba ahora queda hasta quinto en la general también que por diferencia de gol sobre San Martín también tiene 42 y Esportivo está sexto sigue sexto sigue sexto ese es un lugarcito que se lo ha ganado tiene 41 puntos Esportivo un buen colchón de puntos en la tabla general fíjate que le sacó seis a Olimpia y a Ceball seis a Olimpia y a Ceball porque Ceball tiene un partido menos a los dos claro 6 puntos a sus inmediatos perseguidores en la tabla general séptimo y octavo Olimpia y a Ceball y noveno en la general va a parecer independiente lo que antes mencionábamos 32 a tres puntos está independiente del octavo también o sea que está cerca en el Closura y cerca y gana y se mete cuarto se va a meter como hizo Emiliano también por la tabla general a diferencia de Sporting que ya Sporting tendría que tirarse a entrar entre los cuatro porque suma 28 está décimo y lo que decíamos de Paz ya bastante más relegado y de ahí para abajo me animo a decir que prácticamente están afuera si prácticamente Massivo Paz el otro día lo decían tiene que ganar los cinco partidos que le quedan y que se caigan algunos de los otros equipos y por la general ya como cuarto ganando los cinco partidos tiene diez puntos tiene que pasar una catástrofe a los demás equipos digamos tienen que perder todos los demás de arriba ya cuando entramos a hacer esta cuenta es bastante complicado si Rivadavia 22 terminando una campaña decorosa de Rivadavia con tres o cinco o seis puntos que sacaba por torneo la mejor campaña de los últimos años de Rivadavia carreras 17 los Andes 13 y Estrella 10 en lo que es el campeonato general los 15 equipos que hoy integran la liga deportiva del sur y la próxima fecha vamos a cerrar con esto lo que antes decíamos el gran partido entre Sportivo y Álvarez y además tendrá el duelo en Alcorta entre Blanco y Negro y Acebal ese es otro gran partido dos que buscan clasificar dos que buscan clasificar y Blanco y Negro no ha quedado libre este también es bueno máximo paz entre Atlético e Independiente jugándose las últimas cartitas los dos tienen que ganar carrera Rivadavia Sporting Olimpia otro otro duelo de necesitados y todavía con chances y esperanzas San Martín recibe a los Andes ya pensando en la general Estrella recibiendo a Argentinos fecha libre para firmar entonces en la próxima jornada que se jugará si o si el domingo esto ante lo que antes contábamos este partido pendiente postergado no impedirá el desarrollo normal de la próxima fecha de la liga deportiva del sur yo decía 15 equipos la próxima temporada tendrá un equipo más Horacio o no y el otro día en la reunión de liga ya había solicitado este club permiso a principio de año es el club atlético alumni de Soldini Soldini que quiere participar es un cuadro que entraba en la liga campesina no está afiliado a la liga rosarina porque si no ese es otro problema problema que tiene Álvarez porque Álvarez le habían dado tres años de licencia con opción a un cuarto buen mate Horacio y el próximo año ya es el último año de Álvarez que capaz se puede volver a negociar pero está difícil el tema así que dice que la cancha fuimos un día a jugar ah si cuando jugamos a la campesina yo jugué a la campesina que grande me estuviste por todos lados y Fuentes vos fuimos con Fuentes un día a jugar a que tal el tema que la liga quiere más no las instalaciones no 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 sé yo fui hace 10 años ya claro 9 años ahí fuiste con varios con Valencia si con varios chicos un año barro pasamos en Fuentes estaban los hermanos salió el surdo un par de partidos fue el ruso Gianpaulio si un par de partidos la gata no estaba también el de Orciardi y las instalaciones en ese momento eran no tenía instalación últimamente si dicen la cancha no tenía tejido perimetral no 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 nada los vestuarios nada los comentarios son que ha mejorado un poco la instalación por eso no sé cómo estará ahora la cancha dice que ahora está bien el tema que están haciendo o ampliando los vestuarios la liga tiene que ver yo lo que sé que ahí había mucha gente que tenía que tenía dinero y que estaban apostando al club en ese momento estaban arrancando bueno si viste que Soldini es un pueblo que va mucha gente a vivir de fines de semana había muchos chicos que eran gente que vivía ahí eran todos amateurs todos son amateurs pero te quiero decir eran todos chicos que no habían jugado nunca en ningún lado y como que se habían armado para formar un club y ahí estaban arrancando así que eso se trató en la liga puede haber más también porque Mugueta prácticamente va a volver Mugueta va a volver y también había un pedido de Juncal Juncal es un socio fundador de la liga y ha jugado muchos campeonatos ahora hace muchos años yo ni recuerdo de hace más de 20 años que no hace fútbol o más así que esas son cosas que puede haber hasta 16, 17 equipos si alguna otra cosa importante importante la copa federación dejó la tradicional copa federación que ahora bueno dice que van a jugar los campeones o el subcampeón Estrella no se presentó en esos partidos la verdad que estaba Bombay y Estrella y hay una gran multa que pesa sobre Estrella que no fue pagada y aparte hay una gran deuda de Estrella a la liga que prácticamente puede ser un cuadro que puede ser desafiliado claro y no se ha presentado tampoco a las uniones prácticamente no da la cara como se dice la gente de Estrella y tiene mucha deuda en la liga y mucha deuda en el consejo federal que eso si no aparece la plata lo va a sentenciar claro Estrella tenía un tipo de gerenciamiento algo así si ha habido gente o no? fue gente pero un club que siempre un club que igualmente trae muchos jugadores después se van a mitad de año vuelve a poner jugadores después se van está siempre ahí a la queda en la deriva a la deriva exactamente queda en la deriva y después nada más lo que se trató mucho es que no hay gente en las canchas no hay gente en las canchas ese tema sigue siendo y que fue bueno empezar el campeonato de turno pero que se tenía que haber parado julio y julio por los fríos por todos estos climas malos y terminar de noche si igualmente Horacio hubo pocos partidos con ese clima feo digamos de frío de llovizna algunos yo creo que hubiera que buscarle la vuelta de que los partidos sean más decisivos es decir que haya más duelos duelos de playoff digamos claro que hasta el final del año tengan posibilidad de todos los equipos exactamente claro y que no como ahora que ya hay 6 equipos que prácticamente no juegan por nada claro claro que tengan más atractivo en ese sentido porque cuando va la gente en la cancha cuando se juegan los playoff bueno hay que tratar de jugar más playoff tratar de jugar a lo mejor torno de los torneos que a esta altura del año haya playoff y que al final de año hay playoff en el medio y después se vuelve a empezar de cero las revanchas y otra hay playoff si también en otras ligas hay un sistema de disputa similar otras ligas sonales creo que puede llegar a ser una alternativa se habló de muchos temas porque uno puede empezar también el campeonato y jugar febrero marzo abril de noche terminar en mayo y ser como un tipo nocturno y generar al primer campeón parar junio y julio y después empezar agosto septiembre octubre y jugar el clausura pero bueno eso son cosas que hay que ver para el próximo año pero el tema es lo económico el tema es lo económico claro porque vos si tenés que tener un plantel parado 3 meses en invierno claro es complicado que los jugadores no se te vayan a otros clubes tenés que seguir pagando lea a lo mejor complicado y los clubes viste como están todos los clubes de la liga esta son pocos los clubes que económicamente están lo demás todos muy a pulmón toda mucha colaboración desde el pueblo en todos lados lógico ya vamos a seguir cerrando nos estamos despidiendo pero bueno de todas maneras estos son temas que se trataron y el hecho de jugar por la noche ya este año se armó así y está planificado para que en el cierre del año se juegue otra vez así pero eso no nos está definido no, eso no está definido y prácticamente va a terminar toda la rueda el tema es que el torneo puede terminar en octubre si, si más temprano que nunca y si en octubre no son esas noches de verano que no, no y aparte cuando hay final y semifinales a veces los distintos policías de los departamentos no quieren jugar de noche si se hace un partido importante definitorio no no quieren jugar de noche se tiró también la idea de decir hagamos un campeonato que empiece en agosto se pare para la fiesta de navidad de año nuevo y termine en abril pero no coincide con los pases de otros jugadores de otras ligas no y aparte hay mucho tema de vacaciones mucho tema de vacaciones pero la liga está buscando la forma y no sabe porque aparte de los clubes le deben mucho a la liga ah si hay muchos clubes mucho a la liga bombal y me parece que otro cuadro más están al día con la liga después hay deudas terribles en la liga que eso implica que también la liga pierde pues ahora el otro día decía hagamos un bingo grande entre los 16 cuadros dice pongamos qué sé yo 5 o 6 autos para buscarle la forma porque evidentemente año tras año cada vez va todo más para atrás bueno el tema que la liga no sé yo no estoy muy al tanto pero la liga obviamente que cobra una afiliación una plata y demás pero la liga ¿qué le da al club? aparte de la organización y los demás ¿por qué se le paga la liga? ¿en concepto de qué? pasa que la liga tiene la obligación del consejo federal de que cuadro que no esté al día de no mandarle los árbitros el domingo pasa que si no tiene que suspender todos los partidos porque todos los clubes deben no se puede jugar no se puede jugar eso lo está bien y por ejemplo el dinero que recibe la liga ¿a qué se destina? y va al mantenimiento de la liga al consejo federal algo va a los árbitros está por eso porque yo no tengo ni idea que es la plata que se paga mensual ni demás pero a lo mejor no te digo que la liga va a abastecer a los clubes de dinero pero a lo mejor achicar esa cuota o no sé otra o un plan de pago o algo si, si se da algo como que se le pueda poner al día del club hay siempre planes de pago y todo lo que pasa que no cumplen evidentemente también se tiró la idea de decir vamos porque Blancuilón lo había tirado hace dos años que jueguen todos los del pueblo a todos los lados fichajes de local con dos o tres jugadores de afuera claro en el caso de Bombal por ejemplo tiene a Marco Cuadrini que es de Bombal Soracio que es de Bombal y cada cuadro puede traer a dos o tres entonces sería a una economía más tranquila de los clubes y con menos refuerzo y se emparejaría más pero tiene que hacer una decisión votada por unanimidad de que nadie esté contrario si, pero después ahí está también el tema de que si yo me traigo a aquel hago un cambio de domicilio lo pongo a Bombal y si, si, seguro o hay cuadro que capaz Carreras dice que el año que viene cumple los 100 años y capaz dice que quiere armar un gran equipo y capaz Carreras no le hace falta a dos le hace falta a seis jugadores afuera pero si Carreras ponga el nombre de Carreras por decirle yo no sé si le debe o no le debe vos si querés habilitar a estos seis jugadores pagame por lo menos el 50, 60, 70% de la deuda que tenés si no, no te habilito a los jugadores para jugar en el torneo y bueno, es un poco lo que pasa también a nivel los refuerzos jugadores que son de club son de club vos querés traerme pase, bueno yo quiero que vos me arregles primero la situación con la liga como hacen los equipos de este año en primera edición que están inhibidos y que no pueden habilitar a los refuerzos si no hasta que no paguen la deuda las deudas vos querés contratar un refuerzo nuevo pagalo viejo así es Cody vamos a llevar la mesa esta a la liga a ver si podemos darle una mano a Pesabola a lo mejor lo de acá es fácil es fácil no te digo que no pero son maneras seguro no habilites a los refuerzos si todavía le estás debiendo a jugadores de tres años atrás o a la liga cuota societaria de cinco años no podés gastarte cien mil pesos en refuerzos si no, no es que lo dijo el delegado de independiente dijo eso dice hay cuadros que le deben a la liga dice y están trayendo refuerzos y capaz ese cuadro con el refuerzo llegue a la final y el que está al día claro los que están al día son creo que independiente y bombán prácticamente no usan a traer mucho refuerzo y capaz después tiene una desventaja deportiva si, si, si es lo mismo que pasó en primera edición se quejan los que están al día y por ahí no la mayoría que a veces traen refuerzos no son pagados por el club lo paga otro porque en caso de bombar en bombar pasa lo mismo si pero eso no importa vos lo podés exigir vos como mandamás en la liga podés exigir que te paguen a vos no importa quien ponga la plata del refuerzo pero si yo soy el presidente tío no a mi me lo trajeron fulanito me lo paga fulanito bueno vos no tenés que dar la explicación a lo mejor a la liga pero vos tenés que estar al día claro vos tenés que estar al día vos después que si querés salir a robar un banco para pagar el refuerzo salí a robar pero vos primero podés dar a la liga esperemos que no lo que pasa es que no hagamos apología de la liga lo que pasa es que la liga hay mucha política también por ejemplo si alvarez quiere que el año que viene continúe es simple hay que negociar con la liga rosalina la liga rosalina no se que te va a mandar te va a mandar capa todos los domingos una terna arbitral del colegio de la rosalina entonces vos decís sigue alvarez tres años más pero bueno ustedes todos los domingos tienen que darle trabajo a un árbitro a tres árbitros cuatro de una terna de la cruz son un día de igual bueno son temas que seguiremos charlando obviamente son importantes porque obviamente siempre sirven para mejorar a la liga para mejorarla y obviamente a los clubes me quedaba por contar que estuvieron en el banco Damián Espíndola además de los que ingresaron digo en primera el Tato Damián Espíndola Guillermo Brech y Franquito Matiusi fueron otros tres chicos que estuvieron en el banco de los suplentes otro dato que el partido entre Estrella y Argentino se va a adelantar entre viernes o sábado se va a jugar ese partido porque está abocado a la fiesta de Argentino de los 90 años fue pedido eso en la liga y hay muchos clubes que no pueden jugar por ejemplo Máximo Paz también tiene una fiesta de una escuela y también Máximo Paz cuando reciba no me acuerdo a qué equipo también quiere postregar el partido y es difícil y la liga no le dio aprobación porque va a llegar una instancia que van a tener que jugar toda la misma hora porque es desventaja cuando ya esté por clasificar uno u otro equipo yo lo que tenía entendido era que no se podía postergar si no adelantar si si adelantar si no postergar no no postergar no postergar no porque hay muchos lunes feriados que van a venir pero se van a usar para recuperar el de inferiores que ese viene atrasado claro el campeonato de inferiores que viene atrasado es largo y todavía falta bueno gente lo que también fue largo es el programa tuvo información como siempre tuvo comentarios en este presente liga deportiva del sur ya en la etapa decisiva la etapa más importante más linda que a los jugadores le gusta jugar a los periodistas le gusta ver a los dirigentes le gusta ver a la gente le gusta acompañar el clima va a empezar a ayudar las canchas mejoran viene lo más lindo ahora y esperemos que esté con esportivo como protagonista obviamente y el programa de hoy que se fue bueno algo más que le quedó por comentar por decir no lo de bombar que le quedan cuatro finales con cuatro equipos importantes dos de ellos peleando la copa pichino salvatori el primer puesto en la general y dos de ellos peleando la relacificación claro Álvarez va a Sebal viene firmada y blanco y negro y queda libre en la última fecha y queda libre en la última o sea que a Bombal tendría que llegar clasificado en la última fecha le quedan 12 puntos a Bombal para disputar tiene 20 en el clausura y 41 en la tabla general que el año pasado en todo el campeonato sumó 42 mirá vos estaba a un punto lo tía se comentaba estaba a un punto de lo hecho el año pasado bueno Emi gracias no gracias hasta la próxima esperemos si Dios quiere Code esperemos que se solucionen todos los problemas así exacto ese es el deseo de todos nos vemos Code nos vemos nos vemos nos vemos en la próxima y esperando que se solucione todo espero escuchar su relato el domingo bueno como no su relato calculo que hasta fin de año vamos a seguir si no lo hacemos de ahí de alguna manera Horacio va a seguir relatando bueno y a ustedes gracias por acompañarnos y los invitamos a que el próximo martes sigamos haciendo De Por Nuestro aquí en la pantalla de Canal 11 por aire por internet y esperemos que también por cable gracias Facundo Walter en controles Santi en cámara bueno todo Vici Marquitos Sofía todo el equipo De Por Nuestro y los chicos por supuesto trabajando al servicio de ustedes que la pasen bien buena semana para todos y el martes si Dios quiere la seguimos chau 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 chau